El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte. Impacto Donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira. Dos al pecho y uno arriba. Saludo a Motero. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Discúlpenme que no me termine de arreglar bien esta cosa. Hoy vamos a iniciar el programa mostrándole primero que todos los titulares, pero no se les olvide que estamos por el canal 930 de UNI. Para que nuestro amigo el señor director de tránsito que nos estaba preguntando, el doctor Germán Torres Prieto, pueda ver ese programa y todas las barbaridades que aquí pasamos. También para que usted, si lo está viendo por Claro o por UNI, por el canal 62 o por el TDT Canal 29, ingresen a su celular, entren al Facebook de cada uno de ustedes. Les escriba José Velázquez Pereira. Le dan compartir y le dan me gusta. Mientras Nicole Chacón está en el control máster de emisión y Juan Diego Rojas, hoy en las redes sociales Cámara y Sonido, pues vamos a presentarles los titulares mientras comparten ellos por todas las redes. Aquí están las noticias. En Colombia, estas son las más frecuentes infracciones por las que son sancionados los que no respetan la ley, conductores de carros, motos, peatones, que faltan por sancionar también porque no usan los puentes peatonales. En Barranca Bermeja, agredido oficial de tránsito por un sujeto, cuando quería inmovilizar una moto, él se metió de zapito, ni la moto era de él, ni él tampoco hacía parte de los afectados, pero sin embargo, cobardemente, a este agente de tránsito grandote le metió un puño por detrás. Pobrecito lo que le pasará después. En la vía San Gil Socorro, un motociclista resultó gravemente herido por una turbo que lo golpeó por detrás a la entrada de Pinchote. Diferentes campañas de seguridad vial se intensificarán en el municipio y así trabajar... Diferentes campañas, atentos, son los que piensan viajar hasta el próximo lunes 30 de octubre, pasado mañana porque será, no, lunes, días sin carro y días sin moto en la capital de Los Guichos. Por medio de este decreto firmado por el mandatario municipal, Alfonso... También en el Socorro, el próximo 31 de octubre se va a realizar el día sin carro y sin moto para que usted, si solo va de pasada por ese municipio, no tenga preocupación. Pero si entra al pueblo, le pueden inmovilizar la moto y el carro. En Cúcuta, la policía recuperó esta camioneta Chevrolet doble cabina que fue robada en un sector céntrico de Cúcuta, pero gracias a las cámaras de seguridad la siguieron y lograron capturar al infractor, al conductor, al rata. Oficiales adscritos a las estaciones de policía de Mogotes y Valle... En Mogotes, uno de los dos atracadores que robaron una moto, el plata, trago y otros elementos en una tienda de la vereda del Ollo del Pájaro, fueron capturados mientras que el otro logró volarse. Unidad Básica de Investigación Criminal realiza la captura de un hombre por el delito de acceso... En Ocaña, capturado este depravado que abusó de dos niños de 6 y 7 años, sus propios hermanitos, cuando la mamá los dejaba solos con él, él tiene 19 años, y una vez que llegó la mamá a la casa intempestivamente, lo encontró encima del otro hermanito, haciéndole abuso sexual, y el otro hermanito también contó que a él le hacía lo mismo. Este hombre fue capturado, según las autoridades, con una subametralladora... En Barranca Bermeja fue capturado este vigilante informal de barrio, por tener una subametralladora mini-UCI, hechiza, luego fue dejado en libertad, pero sí continuó en investigación. En el norte de Bucaramanga, falta de controles de autoridades de tránsito en los alrededores de los colegios. A la entrada y salida de clases propician estos malos comportamientos de padres de familia irresponsables, viejas hasta que se les sale el morrojoy por detrás de la moto, y no llevan casco. El accidente se presentó hacia la 1 y 40 de la tarde en la vía Barranca Bermeja... En la vía de Yondó a Barranca Bermeja, un trabajador en moto se estrelló contra un búfalo que intempestivamente le apareció en la carretera. El irresponsable dueño del ganado no aparece. En Quirón, un motopirata mató a este muchacho trabajador de 21 años, Guayana Ley Solano Meneses. El jueves, cuando trabajaba como paletero en la calle 43 con carrera 23, el motorrata quiso pasarse de uno a lo que este muchacho le reclamó, por lo que el sujeto este que le voy a mostrar, que se llama Freddy Díaz, de 21 años, lo mató de una puñalada. No, este no es. Pase a la siguiente nota, que es donde está el rata, que mató de una puñalada al muchacho Fabián Arley Solano Meneses. Este se llama Freddy Díaz Martínez. Cuidado con este rata que se hace pasar como vendedor de caramelos en la carrera 15 con 33 y luego con un cuchillo pide el servicio y cuando ya están en lugar solitario, le pone el cuchillo en el cuello, como mire cómo le dejó el cuello a este mototaxista que quiso prestarle el servicio. En Villa Elena 2 fue capturado este rata fletero, robó con su compinche conductor de la moto 15 millones de pesos frente al parqueadero de la cemento, pero lo persiguieron y recuperaron la plata y el revólver, no recuperaron fue al otro rata que manejaba la moto. En Piedecuesta esta es la motochiva que abusa con carga sobredimensionada por falta de control de las autoridades. ¡Qué peligro! En Provenza... Bueno, este es uno de los dos atracadores que fueron capturados por la policía, quien llegó en el momento oportuno cuando ya les iban a quemar la moto y los iban a dar con palo, terapia y todo lo que se les venga a estos ratas en moto que aparecieron en Provenza. Así es como una empresa constructora realizó una impresionante masacre, una criminal acción contra el medio ambiente, el arboricidio en la calle 40 con carrera 27. Llamaron a la corporación para la defensa de la meseta, pero no aparecieron nunca, poesteros. Pues vamos de una vez con las noticias entonces, porque hay que darle duro a los ratas y a los que hacen malas cosas. Miren Colombia cuáles son las infracciones más frecuentes que cometen los conductores de moto, los conductores de carro, pero también los peatones, quienes estamos obligados todos a cumplir el Código Nacional de Tránsito y usar los puentes peatonales y a no hacer manioblas peligrosas en las vías. Bueno, seguimos en impacto, se nos coló eso porque es un nuevo país, eso no los paga el gobierno esas cuñas, son de gratinianos, solamente es para pedir un llamado a la tolerancia, al respeto a las normas de tránsito. Por eso seguimos aquí en impacto, mostrando todo lo que tiene que ver con esta cantidad de infracciones que se cometen y para que seamos conscientes y no hagamos las cosas mal. En Barranca Bermeja fue agredido un oficial de tránsito, mire el puño que le pegó por detrás un sujeto de manera cobarde cuando estaba realizando un operativo de inmovilización de una motocicleta. Mire, ahí cuando iba a inmovilizar le pegó el puño por detrás de manera leve y cobarde y aquí cuando los demás agentes de tránsito evitaron, se lo quitaron de encima, si no el grandulón agente de tránsito le da su cascada de lo lindo a este chiquitín. Escuchemos un poquitico a ver si tiene audio. ¡Marca! 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 ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¿Qué le cascó? Le rentó la boca al policía. ¡Marca! 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 Llegó la policía. ¡Marca! El mal le pegó la boca, le rentó la boca, mire. El viejo le rentó la boca al policía. ¡Marca! 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 Bueno, eso ocurrió en Barranca Bermeja, pero qué mal lo de ese sujeto. Ahora, por dársela de macho man y de bravo con un agente de tránsito y de falso solidario, de sapo, mejor dicho, pues ahora tendrá que enfrentar un proceso penal con abogado que mínimo le va a cobrar dos millones de pesos y se va a gastar otros dos en el proceso. Y va a quedar con un pendiente judicial. ¡Increíble! La gente como es de burra. ¡Brutos! ¡Burros! Leonardo Orozco está en la sintonía en este momento. Mucha gente le está dando me gusta, bien a todo lo que le dan me gusta. Le da a compartir, le ponen corazoncitos. Vamos a intentar saludar a todos los que le ponen corazoncito y le ponen el dedo ahí, tu puño arriba y todo. Saludo para Leonardo Orozco, para Luzvin Duarte, José, gracias por su programa desde Barranquilla, Luzvin Duarte, bien, ahí estamos Luzvin, para servirle. También Capabola Hernández, el mejor de todos y un besito que me manda, gracias. Nalve Arana Pereira, mi primito, está en la sintonía del gato Fernando Zanabria. Jennifer Pachono, una mujer bonita, también nos está viendo. Diego Forero, Dieguito, de Slim, en la carrera 22, con su esposa Silvia, nos están sintonizando. Vea, yo no confío en ninguna otra parte, sino allá donde son los que le ponen la medida exacta a las llantas. Le revisan exactamente, le hacen buen montaje. Por eso yo recomiendo que vayan allá, donde Diego Forero, en American Motors, ahí en la carrera 22, entre calle 28 y la Quebrada Seca, mano izquierda, ahí está Diego Forero. Y ahí mismo, en American Motors, de Daniel Díaz, encuentra las llantas para cualquier tipo de moto de alto, bajo o medio cilindraje. ¿Cuál llanta es la que quiere usted? ¿A qué precio? Ahí las consigue todas, pregunte y verá que sí. Si no, dígale a Diego. También saludo para Giovanni Laguado, Jonathan Plaza, Adrián Rangel Flores. Adrián, el piloto de motocross, bien. Yacid Becaria Gallardo, mi amigo Yacid, saludo motero, mi compañero de gimnasio de hace años. Nancy Gualdrón, Socorro Prada, dice que no tiene volumen por internet, Nicole, miremos a ver. Yo sí tengo aquí, yo no sé si… No, yo sí tengo, por internet estamos bien. Pero revisé allá, está el bien doña Socorro que le bajó el volumen al celular. Del Gato Zanador y a Félix de Gatos y Wilson Duarte Huérfano, Juanín Huérfano. José, ¿cómo vio las tres concedales que se lavaron la mano y cómo justificaron el hecho de ser mujeres? ¿Pueden tener razón de que hagan eso? No, señor. A él ya les pagan no para que se vayan a comprar los cucos ni a limpiar el jopo ni a ponerse taballas sanitarias de oro. A ella les pagan es para que trabajen y legilen y estén pendientes de lo que dicen los demás y debatan. Y estén pendientes de lo que dicen los otros y debatir no estar de acuerdo también pueden decirlo. Pero qué tal las viejas con las que salen. Y la vieja esta, la ancillora, va a ser presidente del consejo. Líbranos, señor, de todas estas animales. Dice que gobernando, Dios mío, ay, señor. Claudio Núñez, saludo. Víctor Bautista también. Yesi Bequería Gallardo, sí, claro, estamos en vivo, hermano. ¿Usted qué le cree? Mire la hora, nueve, dieciséis minutos. También está en sintonía, bueno, Nancy Gualdó, mi amigo, mi compañero Manolo Chaparro, Manolito. Saludo, Motero. Jenny Acuña, desde Lebrija. Leonardo Orozco, que también está en sintonía. Dani Rincón. Está en sintonía. Hugo Duarte Fonseca. Eduardo Castilla Joya. Leonardo Orozco. Carbanotti Burgos. Fernando Prada, Zafi. Tato, 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 Tato. Tato, en Bogotá. Saludo, Motero, mi hermano. ¿Al fin qué vamos a hacer? ¿Para dónde es que vamos? ¿Vamos al encuentro de purificación Tolima? ¿O vamos yo no sé dónde? Lo que diga Enrique París. Leonardo Orozco, que también saluda Nicol, Fabián Pedraza, Jaimes. Yaslanda Zaval. Carlos Alberto, no, quedó muy arriba ahora. Yalanda Zaval. Carlos Alberto Sandoval Rico. Leonardo González. Que Dios lo... Bueno, amén. Muchas gracias por la bendición. Isaira Zuluaga. Oiga, qué cantidad de televidentes. No, no, son muchos los que hay por Dios en este momento. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, Nicol? Tenemos muchas personas viéndonos ahí. Están a la Llero Carrito Río. Ricardo Amaya. Piolín Valdés. Yesid Becaria Gallardo. William Cadena. Saludemos, saludemos. Joana Durán. Que no me saludaste desde Cúcuta. Claro, Joanita. Un abracito, mujer. Gracias por estarnos viendo. Socorro Prada. Y todos los que a esta hora nos ven, lo mismo que Fernando Varia. Rápido. Ahora sí, vamos con más noticias. Rápidamente. Veamos cómo en San Gil, en la vía San Gil Socorro, un furgón le pegó un motociclista por detrás. Lo sacó de la vía y el mandito lo dejó tendido y no lo atendió. ¿En dónde fue eso? En la entrada a Mogotes. Como Víctor Alfonso León Chacón, de 23 años de edad natural del Valle de San José, fue identificado el motociclista que presuntamente fue golpeado por un vehículo tipo turbo sobre la vía San Gil Socorro, metros adelante de la vía de acceso al municipio de Pinchote. El hecho sucedió hacia las 5 y 20 de la tarde del pasado miércoles 25 de octubre. El motociclista quedó al borde de la vía con múltiples lesiones, mientras que el conductor de la Turbo, según manifestaron algunos testigos, se fue del lugar sin responder por sus acciones. León Chacón fue auxiliado por agentes de policía y unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pinchote, siendo remitido en ambulancia de la S San Antonio de Padua a la Clínica Santa Cruz de la Loma. Según diagnóstico médico, esta persona sufrió fractura en miembro superior izquierdo a la altura del codo y fractura con exposición ósea de mano izquierda. Las autoridades policiales se encuentran tras la búsqueda del conductor del vehículo tipo turbo, quien al parecer, después de haberse involucrado en el accidente de tránsito, huyó del lugar. Esta información fue dada por algunos testigos. Agradecemos a las personas que envían sus fotografías y videos al lente ciudadano de Tele San Gil. Bueno, muchas gracias a los amigos de Tele San Gil, a mi gran amigo Heriberto Mariscal por estar pendiente de nosotros. Dolly Garavita está en sintonía. Mi primo Nazle Pereira, que nunca se ve del programa. Bien, primo, hay que ver esto y no vea novelitas gay ni nada parecido. Bien, los felicito. Leonardo Orozco. Ricardo Amaya. Saludo motero en Otecon, contratista de Telebucaramanga. Explotan a los trabajadores y luego nos echan sin razón. Díganme quién es el jefe de papeje de una levantada aquí, pero mándeme videos. A mí no me justifique nada, solamente con información. A mí me mandan fotos y videos y verá que damos leño de lo lindo. Carlos Eduardo Paredes Castellanos. Yesenia Rueda de Movistar, muy bien. Y Luis Artila. Luis, el mariachi bacano de que... Oiga, no lo he visto almorzando esta semana en mi viejo sazón. Manuel Zanabria, Karen Martínez, Leila Isabela Acevedo, Piolín Baetz, que está en sintonía en este momento. Gracias. Seguimos, vamos con más noticias, Nicole. Miremos ahora cómo en Ocaña, atentos los que piensen viajar este fin de semana, porque el lunes en Ocaña hay días sin carro, días sin moto. Por eso no es conveniente que usted lo pille transitando por Ocaña, porque le dejan guardado y además le entregan un regalito para que pague mínimo 400 mil pesos de multa. Diferentes campañas de seguridad vial se intensificarán en el municipio y así trabajar de manera coordinada con la comunidad para promover el orden en los diferentes sectores de Ocaña. Asimismo, se da a conocer para el próximo lunes el día sin carro y sin moto con el objetivo de contribuir a la conservación del medio ambiente. Para el próximo lunes el decreto de día sin carro y sin moto que inicia desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde es un decreto que se hace en cumplimiento del acuerdo municipal 04 del año 2013, que esperamos entonces de igual manera el cumplimiento porque amerita pues la inmovilización de los vehículos y además también una multa por cercana a los 200 mil pesos. La invitación se extiende no solamente a los conductores sino también a los estudiantes de las diferentes instituciones educativas pues se premiará la labor y el interés frente a la práctica que se debe implementarse más a diario. Vamos a fomentar en los colegios que vayan los estudiantes al colegio en bicicleta y vamos a premiar al colegio que más estudiantes movilice en bicicleta. Les vamos a dar cuatro premiaciones. La primera, vamos a dar un parqueadero de bicicletas para el colegio ganador. Vamos a entregar una señalización también al respectivo colegio. Vamos a entregar un juego didáctico de señales de tránsito para que permanezca en el colegio. Y de igual manera vamos a condecorar al rector o al profesor que fomente esta práctica en el colegio. Se espera que la comunidad en general acate el llamado ante las diferentes restricciones pues para el 31 de octubre a partir de las 4 de la tarde se prohíbe la circulación de motocicletas con el fin de evitar inconvenientes ante el gran flujo de personas que estarán en las actividades dispuestas para esta fecha en el Día de los Niños. Sí, señor, hay que estar pendientes para que ustedes no los cojan muy mal parqueados por ahí por alguna parte y les quieren el carro o la moto y no puedan viajar. Dafe Rodríguez desde Girón, Feliz María, Valencia Pavón desde la Cumbre. Fernando del Gato Saravia, mi amiga, hermosa, mujer bonita. Zaira Zuluaga, estamos sintonizándonos, muchas gracias. Díaz, la bailarina de salsa, de latín, ¿cómo se llama la escuela, Zaira? Dígame, se me olvidó. También de Ramiro Díaz, dice que sí, Jairo Luna, María Elena Leitón, Jaime Cáceres, de al pie del cañón, desde Sardinata, norte de Santander. Qué bien, allá tenemos dos candidatos a la alcaldía, creo que, ¿por qué las elecciones son en diciembre? Está Chucho Espinel, Jesús Emel Espinel y está la doctora Sonia Prada. Ya por ahí pusieron una canción muy bonita de Los Serranitos, un grupo de música Carranga de las Mercedes, con la voz de Pepe Cáceres, promoviendo la candidatura de Chucho Espinel en Sardinata. Bien, Yesive Quería Gallardo, Doña Carmen, Mónica Rodríguez, Alessandra Niño, el atlético de Caramanga tiene el arquero para la Selección Colombia, James. Violín Baez, bueno, ya, Violín, da la vaina, hermano. Silvio Aburtado, una sola vez que diga esta vida. Ah, que Silvio está de cumpleaños, bien. Bien, Andrés Cabrales, mi amigo el técnico de motos, también nos está sintonizando, Paola Segura, Jefferson Vargas, en fin, todos los servientes que a esta hora nos sintonizan. Veamos cómo en el Socorro también va a haber días sin carro y días sin moto. Por medio de este decreto firmado por el mandatario municipal, Alfonso Lineros Rodríguez, se estableció el próximo 31 de octubre, el día sin carro y sin moto, en la ciudad del Socorro, con el fin de que la comunidad tome conciencia de hacer un menor uso de estos vehículos. La medida irá desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, para lo cual en la mañana de este miércoles se realizó la respectiva socialización, donde se precisó qué tipo de vehículos podrán transitar ese día. Únicamente vehículos oficiales, vehículos públicos, y Fiscalía, Batallón Galán, Policía Nacional, Corporación Autónoma de Santander, y se aceptó a la medida la vía nacional por el Socorro estar inmerso en esa vía. El jefe de esta cartera espera el cumplimiento de este decreto para evitar sanciones durante la jornada. Nosotros estamos socializando gracias a los medios de comunicación. Hoy ya se colocaron dos vallas en diferentes puntos de la ciudad, pues para que las personas estén enteradas y que nadie vaya a salir con el pretexto de que no sabían. El lunes 30 de octubre vamos a tener un carro de perifoneo todo el día, avisándole a la gente que el día de mañana, al siguiente día, va a haber días sin carro y sin moto, pues para que no haya... Si usted quiere comprar bueno, bonito y barato para Navidad, al por mayor y al de tal, venga a las papelerías Garanero Lintal y Papelerías El Tuiz en el centro de Bucaramanga, donde encontrará mercancía de excelente caridad y precios en competencia. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Giron, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. La esquina del motociclista en Bucaramanga es Santandereana de Cascos, Chipichape y el único Oulet en Cascos de la ciudad. Contamos con los mayores estándares de calidad y modernos diseños. Visítenos en la carrera 18 con calle 48 La Concordia. Ventas al por mayor y al de tal. Aquí encontrarás variedad de surtido a los mejores precios. Chuchito, placer saludarlo. Usted queda despierta, le vente, impacto y caiga en carnet. Desde la primera vez que José Velázquez puso impacto y se lanzó para el consejo. Bien, bacano, me gusta eso. Lo mismo que mi amigo, ¿cómo se llama? Coquito, el amigo allá del restaurante Mi Viejo Sazón. Hilda Rojas, señora bonita del Salón de Belleza, nos está viendo. Rosalba Caballito, Rosalbita Caballero. Aurora Rolón Pedraza, que nos ve todos los días desde el Zulia, en la vía Cúcuta Sardinata. Bien, Leonardo Orozco, que va a él ahí. Amparo Gómez, la hermana del campesino Mejucao, nos está sintonizando también. Y por supuesto, Doña Mati, saludos para mi vieja querida Doña Mati. Ovidio Parra, saludos desde Las Mercedes, pueblo hermoso. Claro que sí, mi pueblito querido. Saludos para Joan Gómez, Humberto Cuevas, Mizargen, que cuide el brazo, que no lo mueva tanto. Bien, sí, Mizargen, hay que mantenerlo firme porque se me rompió el tendón de codo y está bien pegado. Y el doctor César García hizo un excelente trabajo. Por eso quiero saludarlo a él nuevamente y a su mamita, a la señora Mercedes Amaya de García, en San Pío, que nos está sintonizando siempre. Romanita Roma, Atena. Me alegro de saber que esta es un poco mejor, desde Abastos, Quirón, Bucaramanga. Nelson Enrique Ruiz Jaimes, del barrio Santa Ana, Claudia Patricia Arteaga Torres, desde Quirón. Nale Pereira, bien, primo. Caterine Gómez, Yolanda Regifo, ¿quién más nos está sintonizando a esta hora? Regifo Villalba, Andrea González, Eduardo Velázquez Picón, mi primo. Leonardo Orozco, Enrique París. Ávila, mi amigo desde Estados Unidos. ¿De qué parte de los Estados Unidos está mi amigo Enrique París? ¿Y cuál es el próximo evento? Mándeme toda la invitación de una vez por el WhatsApp, por favor. Usted que es mi amigo, me aprecio y gracias porque me mandó las franelas del evento de Pereira. El lunes me las pongo, la franela, la gorra y todo lo que nos envió del evento de Pereira. ¡Qué burro! Del evento de Neiva, Enrique París, en los Estados Unidos. También Enrique París Ávila. Caterine Gómez Macías, Ariel Quintero, desde Barranquilla, Escalera. Escalera, hay que venir a los eventos que organiza París y invita a toda la gente de Barranquilla. Lo mismo Jaime Brown y Bagué, hay que ir a los eventos de París porque París es el que más arrastra motos de alto cilindraje y motociclistas de Colombia para las otras ciudades. Y cuando se ponen a desconocer a París de los otros eventos, entonces París le monta un evento paralelo enfrentado y al París siempre le va más gente porque es que a él lo siguen mucho. Saludos para Haner Castro García, Cristian Villamizar, Alirio Mantilla, presidente de los renegados, Ariel, bien. Seguimos con noticias. Veamos rápidamente, esto sí que es de replay. En Cúcuta, un rata se robó una camioneta doble cabina. Lo persiguieron con las cámaras de seguridad. Mira, por donde iba, por todos los lados las cámaras lo iban persiguiendo. Qué bien. Esperamos que así sea con las motos también cuando se las roben los ratas. Hay que hacerle seguimiento. El rata lo siguieron, lo siguieron. Eso sí, el rata trataba de no violar las normas de tránsito para no cometer ninguna equivocación. Aquí intentó adelantar y adelantó ese bus que le estaba haciendo la parada. Las policías lo persiguieron y prácticamente cuando ya iba coronando donde tenían que dejar la camioneta, los policías le cayeron y lo capturaron. Aquí vemos otro de las pasadas y ahora vamos a ver. Esto ocurrió en Cúcuta, en la capital norte santandereana. Pasó por el canal Bogotá, creo que esto es por la zona de abajo. No recuerdo, yo no conozco mucho, aunque viví muchos años en Cúcuta, pero no conozco mucho la ciudad. Pues ya se me ha olvidado mucho. Bueno, ahí está. Pasemos a la parte final donde ya lo capturaron. Bueno, ahí está la camioneta y ahí está cuando los policías tienen capturado al rata, a un peladito. Peladito no, pero por lo peladito, por lo niño, sino por lo pelado de lo viejo, el rata miserable este robacarros. Seguimos. Saludos para los amigos del kilómetro 9, el retorno en la vía Cúcuta, Bucaramanga. Saludos para la familia Monsalve, Jairo Monsalve, Milton Pérez, Jesús Monsalve, Gerson Monsalve, Henry Monsalve, Flor Monsalve, todos los amigos del kilómetro 9 que los están sintonizando y los que van a comer, ¿a dónde, Nicolás, restaurante Mi Viejo Sazón? Pónganme lo de Mi Viejo Sazón porque es que mañana hay platos especiales en restaurante Mi Viejo Sazón. La comida típica de Santandería en el cabrito, la sobrebarriga, la carne oreada, las costillitas, los asados, todo en restaurante Mi Viejo Sazón. Allá van a comer Marlon Peña del barrio La Joya, Xiomara Pérez, Ronald Pérez y su familia del barrio La Salle, Raúl Herrera, Gabriela Herrera del barrio Alto Viento, Álvaro Linares Palomo, que también con su señora Marina Vargas de la vereda Acapulco, igualmente Rubén Darío Linares, Martín Eduardo León del barrio Mutis, Francisco Cote de la Concordia, que siempre va a Francisco Antonio Serrano de Florida Blanca del conjunto residencial Piemonte, que también le gusta ir allá a comer a Mi Viejo Sazón porque dijo José, la verdad, eso es muy rico, es casero, qué delicia. José Antonio Ríos y la familia Conde en el barrio Las Villas de Florida Blanca y Jairo Solano del barrio, perdón, de ahí, que es Tolimense, de Purificación Tolima, donde Leonardo Salazar va a hacer un evento motero. Saludo para todos. No se les olvide que hay que ir a comer delicioso en el restaurante La Cazuela de Roger, cazuela desde 8 mil pesos, pero no con solo palmitos, sino que lleva de todo, lleva arroz con coco, patacón, suero costeño y mucho marisco. Los servicios a domicilio son al 641-2528 y al 318-629-3994, la Cazuela de Roger, sacocho trifásico, todas las delicias, la Cazuela del Mar, perdón, la comida típica del mar. Que es esta sierra frita que alcanza para tres porque esa vaina, uno la pide y pide, casi mide un kilo, un kilo, perdón, pesa un kilo, no mide, está igual maduro, qué peor que maduro, ay Dios. Bueno, es una sierra espectacular, deliciosa, Lebranchi, todo el pescado de mar, la comida típica en la Cazuela de Roger y por supuesto, el submarino, ¿dónde está? El sancocho trifásico submarino, ¿no? Bueno, ahorita más adelante lo van a poner. Seguimos. Miremos cómo en Mogotes la policía capturó a uno de los dos ratas que atracaron en una tienda a un señor, le quitaron la moto, desde la tienda se robaron tragos, se robaron plata, se robaron joyas y otras cosas. La policía es un plan candado, recuperó al rata que se había robado la moto, pero al otro no lo logró capturar. Oficiales adscritos a las estaciones de policía de Mogotes y Valle de San José, capturaron a un sujeto de 41 años de edad, dos horas después de intimidar con arma de fuego y hurtar elementos de valor como motocicleta, dinero y equipo celular a un ciudadano, el cual se encontraba en una tienda en la vereda Hoyo de Pájaros, jurisdicción de Mogotes. Según el comandante del décimo distrito de policía, con sede en Charalá, manifestó que afortunadamente los bandidos no causaron heridas de bala con el revólver calibre 38 que portaban. Además, el detenido contaba con un cómplice quien logró escapar de las autoridades policiales entre las malezas situadas en la vereda Morro Recodo, sector monas del Valle de San José. Llegan dos sujetos a una tienda en la vereda Hoyo de Pájaros. Esa jurisdicción hay del municipio de Mogotes. Estos dos sujetos llegan e intimidan a una persona que estaba en su motocicleta con un arma de fuego, le hurtan su motocicleta y emprenden la vida. La Policía Nacional se dispone a hacer su operativo del plan candado para lograr interceptar estos dos sujetos y lograr la recuperación de la motocicleta. Es así que estos sujetos, en la entrada del municipio de San José, se interceptaba uno de estos dos delincuentes con la motocicleta antemente hurtada. Se logra la captura de estos sujetos que corresponde al nombre de José Ángel Valencia, el cual portaba un arma de fuego. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía por los delitos de hurto calificado agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones. Tras judicialización, el juez dictó medida de aseguramiento en centro carcelario, siendo enviado a la cárcel de Circuito Berlín, en el municipio del Socorro. Los elementos recuperados como motocicleta, 450 mil pesos en efectivo y equipo celular, fueron devueltos a su propietario. Autoridades policiales indagan si el detenido pertenece o no a una banda criminal dedicada al hurto en la región. De igual modo, recomiendan a la comunidad, especialmente rural, a denunciar cualquier situación sospechosa. Bueno, saludo, Montero, para los televidentes que a esta hora nos están sintonizando. Saludo también para Paco Laredo, en Texas. Claudia Ríos, en Fort Worth, Texas, Estados Unidos, nos está sintonizando. Igualmente saludamos a Enrique París Ávila, en los Estados Unidos. Y saludemos también a nuestros amigos de Egipto, que nos sintoniza. Se me olvidó el nombre de nuestro amigo egipcio, Zarek, que está en sintonía. Muchas gracias, mi amigo, gracias. Igualmente a Marcelo Otonelo, en Argentina. A mi amigo Francisco Igartúa, en Ciudad de México, en el DF, que es el organizador del encuentro de una feria, parecía la feria de las dos ruedas. Se llama Expomoto DF, en el DF, precisamente en el Distrito Federal, Francisco Igartúa. También saludamos allá en el DF, ah, no, perdón, en Guadalajara, en el Estado Jalisco. Saludamos a nuestro amigo El Chavo B8. Igualmente saludamos al… en Tijuana. Otros… bueno, son muchos los amigos, no me acuerdo. Vieron que los saludaron allí. Yomanía también nos está viendo. Y Fernando Medina. Wilfred, de Viajando en Pelota. A Álvaro Prieto, director de comunicaciones de una empresa. A Loroquique, de Gago Galbi. Jorge Galbi, de Balconcitos. Cajavier Díaz, de San Francisco. Eugenio Camacho. Diana Álvarez, jefe de prensa de la Fiscalía de Ucaramanga. A Nicolás Salcedo, mi amigo Nico Salcedo. Saludo, motero. Nicol, que nos está sintonizando. A Jimena Germano, en Pereira. Cristian Neira, productor de televisión. A Diego, de Seguridad Ciudadana, Ucaramanga. A Wilson Anaya, el polaco, también nos sintoniza. A Vladimir Ardila. Centella, Centella, luchador que van a tener un importante combate. Alberto Hernández, satélite. Juan de Dios Asensio y todos los que están en sintonía a esta hora. Miremos cómo en el Barranca Verónica nos vamos con Ocaña. Cómo este rata depravado miserable. Primero, pásenme las imágenes. O Nicol, usted puede mezclar el video donde se le ve ir la cara al rata con el otro video que suelta el audio, para que suelte el audio del otro. Y únicamente este video lo repita. Pues mire, este depravado está degenerado de 19 años. La mamá lo dejaba con sus dos hermanitos de 6 y 7 años. Y el maldito los violaba a sus propios hermanitos. Escuchemos. 9 años, abusa sexualmente de sus hermanos de 7 y 8 años. Un hecho que llevó tiempo para las respectivas investigaciones por parte de los uniformados, quienes realizaron un sondeo minucioso del aberrante caso. La denuncia la hacen aproximadamente hace algunos tres meses, pero pues la madre manifiesta desde que hace un año se venían presentando estos actos abusivos y este acceso que se presenta. Y pues con la ayuda de algunos testigos se logra sacar esta investigación adelante, logrando la captura del responsable de este hecho. Según indican las autoridades, se cuenta con las pruebas necesarias para continuar con este proceso, donde tres menores de edad se vieron involucrados en manos de esta persona, quien no tiene antecedente alguno, pero quien según información suministrada es un presunto consumidor de alucinógenos. Sí, efectivamente hay pruebas contundentes, no solamente la versión... Bueno, pruebas muy contundentes que hay de este maldito violador, que deberían castrarlo, o sea, deberían quitarle las pelotas a pedacitos con un alicate, ¿cierto? Rosa Muñoz, esposa de Eduardo Muñoz, está en sintonía en este momento y con todas sus bellas hijitas. El señor director de tránsito Germán Torres Prieto, que le ha puesto bien. Siga sacando todo lo que dejó Miller que no sirve. Tiene que sacarlo, bueno. ¿Qué me decía? Machiquen, es un machiquen, kitchen, kitchen. Machiquen, chicken, chicken. Machiquen es... No, no, es chicken, no kitchen. Es pollo. Bueno, Machiquen tiene... ¿Dónde queda Machiquen? Dice pollo barbecue, 23 mil pesos. Pollo asado por 20 mil. Y pollo a los aloces por 23 mil pesos. ¿Dónde queda? Queda por toda la carretera antigua al lado de los semáforos del Carmen. Usted puede pedir el domicilio 658-4100, los que viven por ahí por todo ese sector del sur, digan que van de parte de José Velázquez. Porque allá es todo muy rico, hay nueva administración, están remodelando el lugar porque hay muy buena administración. El pollo sabroso, esperamos que nos manden uno. 322-282, perdón, 322-829-1309. Para que pida los domicilios, 658-4100. Diga que de parte de José Velázquez. Qué delicias, esos pollos deliciosos. Seguimos. Vamos rápidamente con otra noticia. Ah, pero primero vamos con... ¿Qué decíamos? ¿Que tenemos un cliente pendiente? Ah, bueno, aquí sí, por supuesto. Hay que ir a comer ensaladas deliciosas en un hotel súper fino de Bucaramanga que queda en cabecera por la carrera 36. El hotel BGA que queda en la carrera 36 con calle 48. 10 mil pesos la barra de ensalada. ¿Incluye qué? ¿Qué incluye, Nicole? Déjeme ver la anterior. Incluye bebida y pan árabe. Para que usted si quiere almorzar light, Nicole que quiere ser modelo y quiere ponerse light, pues debe ir a comer este tipo de ensalada de la barra de ensalada en el hotel BGA. También llevan proteína, ¿no? Lleva de todo. O sea, usted es muy bien balanceado porque se ha hecho por un nutricionista. Siga mostrándome qué es lo delicia de allá de esas ensaladas. Hay ensaladas de verduras, ensaladas de frutas, lo que usted quiera. En el hotel BGA. Mire eso usted. Qué delicia, ¿no? La vinagreta, la salsa y todo. Ah, pero eso sí le gusta a usted. La salsa es lo que no debe comer. Bueno, es para darle sabor, sí, para saborizar. Bueno, Nicole siempre saca una discurita bonita, ¿no, Nicole? Hay que ponerla bonita. Nico, por favor, llévela a trotar. Jairo Ruiz, que está en sintonía. Jairo Ruiz en la ciudad de Medellín, que está en la sintonía, claro. Socorro Prada, Omar Ochoa. Saludos a los guardias de seguridad atentamente, Omar Ochoa. Saludos a Motero, claro. Yo lo respeto mucho y hago que lo respeten también. Dafer Rodríguez, Luis Alejandro Corrales, también está en sintonía. Ahí en su lado, en Pacheco, también nos está sintonizando. Johnny Mendoza. Oiga, muchas personas se me pasaron ya aquí. Yo no alcancé a saludarla, Nicole. ¿Cómo hago? Bueno, vamos a saludar a Mónica Rodríguez, Andrea González, a Angélica María Valencia Vázquez en la ciudad de Cali, que nos sintoniza muy bien, a su esposo William García. Alessandra Niño, Claudia Yasuin Rueda, Noemía Cuña, Doña Noemía Maya Zárate. Saludos a Motero, mi señora hermosa. También saludo a Motero para Centella Centella. Hugo Alessandra Afanador Rodríguez, Germán Choquintero, Milena Rodríguez. Diego Viteri, Diego Viteri, ¿dónde está? Diego, Diego Viteri, ¿está en la Argentina o en dónde está Diego? Por favor, indíqueme dónde. Ah, bueno. Luis Fernando Medina González, Marta Smith, Luis Fernando López, Claudia Yasmin, lo mismo Noemía Maya Durán, Richard Ferrer, mi amigo Richard Ferrer, Javier Ferrer. No se les olvide que, Nicole, tenemos por ahí lo de Style 923, donde cuando usted quiera mandar decorar las motos, mandarla a poner bonita, una moto que esté descuidadita, una moto que ya se vea vieja, llévela ya a Style 923 en la Avenida La Rosita 2495. Vea, les quedan estas motos así, vea, motos más bonitas, síganme pasando, porque es que muchas motos hermosas de todos los cilindrajes, de todas las marcas, motos pequeñas, Avenida La Rosita 2485. Javier Ferrer es el duro, el chiqui allá, que está en la sintonía. Señora, también saludo para Javier Calaveras, para Félix Rodríguez en Valencia, nos está sintonizando, muchas gracias. Igualmente a Richard Ferrer, claro que sí, que ha comentado también Amparo Aparicio Melo. Bueno, son muchas las personas, Dios les bendiga a todos, qué bendición. A Ernesto Alvarado, el periodista deportivo, qué bien, Ernesto. En Barranca Bermeja fue capturado un vigilante informal. El vigilante informal yo los aprecio y los respeto, pero hombre, los humanos no se pongan a cargar armas ilegales ni armas hechizas porque los meten por porte y tráfico de fabricación, porque hay policías que no entienden que ustedes sí están préstandole un servicio con colaboración con la policía en contra de los delincuentes, en contra de los ratas, pero se ponen a echarse enemigos a los vigilantes, algunos policías que no tienen tanto. Claro que este era, mire lo que llevaba, una mini sub-ametralladora. Eso es prohibido, hechiza, pero es prohibido. Este hombre fue capturado, según las autoridades, con una sub-ametralladora en su poder. El detenido, al parecer, hacía cobros de vigilancia informal en un barrio de la Comuna 3 de la ciudad. Es una sub-ametralladora mini Ingral, calibre 9 milímetros. La fabricación está por establecer si es hechiza o es extranjera. Un cargador para la misma, con capacidad para seis cartuchos. Un arma funcionalmente activa, lo cual, por las características morfológicas de la misma, no es común encontrar ni en el mercado ni en manos de la ciudadanía. Esta persona es llevada a recaudo judicial. Finalmente, pues, se le imputan cargos, es llevada ante un juez de la República. Bajo esta situación, es dejada en libertad. Somos respetuosos del ordenamiento jurídico. El proceso va a continuar. Sin embargo, pues, llama la atención cómo una persona de la misma comunidad manifiesta que esta persona estaba con consentimiento realizando algunas labores de vigilancia privada. El arma, al parecer, era utilizada por el detenido para intimidar a los ciudadanos al momento de hacer cobros a cambio de cuidar sus inmuebles. Y el posible pago de dos mil pesos a los residentes, por parte de los residentes del barrio Jerusalén, bajo este tipo de modalidad. Estamos esperando, pues, para ver si nos llega algún tipo de denuncia. Si con esta arma se estaría intimidando también a la población en alguna situación en especial. Estaremos atentos, pues, para volver a cualquier persona que se salga del ordenamiento jurídico, llevarla, pues, a recaudo judicial. Esta persona estaría actuando de manera ilegal y más con un tipo de las características, pues, de esta arma. Vamos a estar, pues, atentos a esta situación. Estamos haciendo una serie de entrevistas porque, presuntamente, esta persona, aparentemente de sexo femenino, era la que venía presentando a este tipo como posible vigilante de la cuadra. ¿Eso está prohibido, la vigilancia en los sectores? Totalmente. Es una situación irregular, es una situación no lícita, una situación que se sale dentro del ordenamiento de la superintendencia de vigilancia y seguridad privada. Cualquier persona natural no lo puede ejercer. Tiene que ser a través de una empresa legalmente constituida, con sus armas legalmente compradas, legalmente verificadas. Y, pues, aquí estamos encontrando, pues, lo contrario. El hombre de 22 años fue dejado en libertad, pero sigue vinculado, según las autoridades, al proceso investigativo. Tus pies se merecen zapatos importantes. ¿Qué hablen por ti? Si estás buscando esos zapatos que destaquen tu personalidad y te conviertan en el centro de atracción, en Calzado Paraíso encuentras la solución y te presenta su última colección de fin de año. Cenicienta, zapatillas especiales para todos los eventos, producto de exportación a Francia, Miami y Aruba. Calzado Paraíso, el calzado de las reinas. Si usted quiere comprar bueno, bonito y barato para Navidad, al por mayor y al de tal, venga a las papelerías Granero Oriental y papelerías El Tuiz en el centro de Bucaramanga, donde encontrará mercancía de excelente caridad y precios en competencia. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta. Papelería El Tuiz, Granero Oriental, ya saben que hay que ir a comprar los textos, los útiles escolares, todo más barato. Y los arreglos navideños, usted puede preguntar en Panamericana, puede preguntar en Jumbo, puede preguntar donde hacen esas disqueferias navideñas y vayan y coticen si es la misma calidad y lo más bonito que venden allá en Papelería Oriental y Granero El Tuiz. No hay nada mejor, por eso vayan allá, en todas las direcciones que ahí les dicen. Saludos a Edinson de Semotos que nos está sintonizando, a Doña Rosa y a Don Eduardo. Los de restaurante El Chicharrón Próster, qué delicia ese chicharrón. De sabe a cerdo bien rico, es carnudito, no es grasoso. ¿Dónde quedan? En la calle 28, entre carreras 18 y 19, frente a la electrificadora o diagonal a la fiscalía. Chicharrón Próster, Don Eduardo Muñoz y su señora esposa, muchas gracias, que nos atienden muy bien. Oye, ahora que ni hablemos del choricito criollo, con carne picada, no es chorizo, es lamentable, es carne picada, una delicia. La nenita Jaime Rincón, Diego García Buenahora, la nenita Jaime está bien, a mi mami Elvinia, en el 12 de octubre, Fernando Medina González, Germán Choquintero, John Alisandre Fuentes Villa, Edgar Pulido, saludo motero, mi amigo de llanerada.com, me dan ganas de ir a comer mañana, llanerada.com, tenemos la imagen por ahí de llanerada, búsquenla ahí porque más adelante vamos a ir a comer por allá, mañana no sabemos si vamos allá o vamos dónde, donde nos eduzcan mejor, donde nos parezca más rico, ir a comer en restaurante llanerada.com. Y Edgar, por favor, dígame si ya abren llanerada.com del mercado campesino, que también es una delicia ir al mercado campesino, a comer llanerada, en un lado, y en el otro lado está cerdo a la cerveza alemana, uff, qué delicia, en la cervecería Edgar Crude, la cerveza artesanal, le venden cerdo, qué delicia, tenemos ahí, sí, hágale a ver pues, muestremos la llanerada.com, una delicia, muéstremela rápido, eso, vean, hay más imágenes, no, porque es una llanerada mixta, hay chigüiro la llanera, restaurante típico, no, ese es otro, bueno, también saludémoslo, en la calle 31 con carrera 25, restaurante típico llanero, a mi amigo, Eugenio, y a doña Eugenio, y a todos los muchachos, 634, 5586, redovantes típico llanero, abajo del parque de los niños, ya cuando usted me diga, los tenemos listos, de Yanira Medina, también desde Girón, nos está sintonizando, saludos para el médico, radiólogo y ecógrafo, Gustavo Caballero, en la avenida González Valencia, 55 a 54, a ver, la llanerada.com, una delicia, aquí está Edgar y Daniel Pulido, por supuesto, no hay más, sí, vean, esta es la que yo quería, que hay promo de lunes a viernes, este festival de los medias carnes, vale a 13 mil pesos, domicilio 657, 77, 64, atiende todo tipo de eventos, qué sitio tan bonito, la atención que tiene esa entidad, es una atención ejemplar, en ese restaurante, lo atienden muy bien, y esta es la llanerada.com, en el mercado campesino, en la mesa de los santos, las mejores carnes del llano, en Bucaramanga, saludos para John Angarita, que también nos está sintonizando, rápidamente, Edison, John Edison de Cemotos, caramba, que voy aquí, estoy más perdido que la linterna, el Inver, seguimos, en el norte de Bucaramanga, la falta de control es la décima, falta de control de las autoridades de tránsito, miren las imágenes que permiten, cómo se le ocurre, niños llevados sin casco, por el papá y la mamá, en una moto, y miren la señora, casi se le sale morrocoy, no sabe si tenerse la vieja o tener la china, pero vea, en una motico pequeñita y por favor, en la entrada y salida, y está bien que estuvieran en el barrio, pero mire, esto es sobre la vía nacional, por donde bajan tractomulas, camiones, por Dios, cómo se expone esa gente, cómo hacen falta operativos de tránsito, señor comandante de policía de tránsito, y señor director de tránsito, Germán Torres Prieto, hay que firmar rapidito ese contrato con la policía, y meter más grúas, y meter más unidades de bloqueo de infractores, para que todos estos tipos de infractores, si no quieren la vida, pues que vayan acompañados de policía, para que les manden los niños a bienestar familiar, y así no son las cosas, Yondó, mire un trabajador de una empresa, hombre, se estrelló contra un búfalo que está en la carretera, porque su dueño degenerado sin vergüenza, o los pone a pasear a la orilla de la carretera, o no les tiene potrero, qué miserable, se estrelló hacia la 1 y 40 de la tarde, en Blavía Barranca Bermeja, Yondó, en Antioquia, en el sitio conocido como el Pentágono, donde resultó herido Erwin Jiménez, de aproximadamente 36 años de edad, los hechos habrían ocurrido, según testigos, cuando unos búfalos sin ningún control, salieron a la vía, y el trabajador de una de las empresas contratistas de la zona, se movilizaba en su motocicleta, colisionando con uno de los animales, resultando lesionado, así quedó la motocicleta, en la que se movilizaba, Jiménez fue atendido y llevado a un centro asistencial, por esta vía transitan aproximadamente unos 150 vehículos, por lo que pidieron a los propietarios, tener mayor control de sus animales, para evitar esta clase de accidentes, ya que no es la primera vez que se presentan. En esta temporada escolar, llegó la economía a sus hogares, comprando al poro mayor y al de tal, en papelerías Granero Oriental, y papelerías El Tuiz, donde podrás encontrar, más de 3 mil referencias, en las líneas de papelería, y útiles de oficina, visítenos para tener el gusto de atenderlo, en cada uno de nuestros 11 puntos de venta, en el centro. Restaurante Mi Viejo Sazón, disfruta de nuestro variado menú, en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes, y especialidades santandereanas, ven y disfruta nuestro sazón de hogar, visítanos, carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia, domicilios, 685-1588, los esperamos. Dos al pecho y un arriba, saludo motero con los televidentes, que siguen con nosotros. Yolangarita, claro que sí, mi hermano, ya los saludamos, José Wilson Ortega Gómez, hola paisano, ay, mi primo, mi amigo Wilson Ortega Gómez, claro, el hijo de la señora Verónica, y por supuesto, de Chepe Ortega, qué bendición, está de gerente del Banco Agrario de Zapatoca, donde es muy escuchado en esta zona, qué bien, queremos que ir por allá, claro que sí, Wilson, claro, yo sé que usted se habla mucho con mi hermano, también a Carmenza Gómez en Villavicencio, Carmenza Tarazona Gómez, a Gloria Tarazona Gómez, a, bueno, tantas personas que nos sintonizan en Villavicencio, hasta mi cuñada, la viuda de mi hermano, también está en la sintonía, Julián León Mancilla, Mantilla, también, Selena Hernández, buena noche, Luis Amparo Acevedo, de Letelier Peluquería, mire, ¿de dónde queda Letelier, Juan Diego? Letelier queda detrás de los cinemas de cabecera, la señora Amparo es experta en este tema, cuando una señora se quiera colocar un cabello bonito, ¿por qué? Porque ella es instructora de los salones de belleza, de las estudiantes que van para los salones de belleza, ella, la señora Amparo Acevedo, porque allá, ese salón, aunque queda en cabecera y es un sitio elegante, pues, es igual los precios que hay en un salón de barrio, para que usted vaya, ¿dónde queda? Adelántemelo un poquitico, detrás de los cinemas de cabecera, ¿cómo se llama? Adelántemelo un poquitico, Juan Diego, Letelier Peluquería, detrás de hasta la carrera 35, ¿cierto? Allá están los cinemas de cabecera, usted se viene por los cinemas, camina tan y a la izquierda, a la media cuadra encuentra Letelier Peluquería, Letelier Barbería, también para que se mande a arreglar el cabello, Juan Diego, con el señor Carlos, el experto en el tema de la barbería, adelántelo un poquitico para que se vea el señor Carlos, ahí está el señor Carlos, el experto de barbero, lleva años, y a mí, a hombre es mejor que el corte de cabello, se lo haga un hombre, no una mujer, es mejor, lo felicito, Edinson Murallas, de No la Salta, Julio Morales también, en la ciudad de La Nueva, Girón, nos está sintonizando, rápidamente, con más noticias, y esto tiene que ver aquí, con, en Girón, mire este motopirata, mire este muchacho, este muchacho fue asesinado por un motopirata, 21 años, trabajador, juicioso, ejemplar, siga pasando las imágenes, resulta que este muchacho, lo mató, este otro, que vamos, ponganlo más adelante, el que mató a este muchacho, otro muchacho, que es un motopirata, lo mató en este sector del barrio, el poblado de Girón, la siguiente imagen, de cual creo que es la siguiente, es, este fue el que mató, a ese muchacho, lo capturaron, se salvó, porque le dieron a dar una zurra, pero brava, porque llegó la policía, de manera oportuna, este fue el motopirata, que mató, a Fabiana Ley Solano Meneses, se llama, Freddy Díaz, Martínez, muéstrame al rata, ese es miserable, Freddy Díaz Martínez, ahí cuando sacaban el que va a ver, para llevar la medicina legal, Freddy Díaz Martínez, sindicado de ser el responsable, de la muerte del joven, Arley Solano, de los hechos ocurridos, ayer hacia las 9.40 de la mañana, en la calle 43, con carrera 23, del barrio El Poblado, seguimos, mire este otro tipo, que es pilas con este sujeto, mire la imagen, es un atracador, es un rata miserable, porque, escuche la imagen, de lo que dice, este persona, este trabajador, un motopirata, que es como, usted lo ve como todo, como, si, el ven de caramelos, ahí por la 33, eso es, morro, es uno alto, que es como, usted lo ve como todo, como loco, ahí de peinado, bajito, hay veces, colocan hasta gafas, le dice, no, mi papá, claro, el ven de caramelos, y me dijo que lo llevara, lo llevé, y me marcó, y una vez se vino con el cuchillo, y me apercoyó ahí, sino que, me dio el descuido, y le cogí el cuchillo, y se lo partí, y se bajó, pero no lo alcancé a coger, porque yo voy acá con otro compañero, pero, entonces, para que estén pendientes, y, pues no sé, o sea, vamos a mirar a ver, qué se puede hacer, yo creo que sería así, colocar el denuncio. Bueno, porque le puso el cuchillo, muéstrale la otra imagen, muéstrale la imagen del cuchillo, ¿cierto?, ahí estaba la imagen del cuchillo, sí, creo que sí, creo que sí, seguimos, hay que comprar los cascos, aproveche la promoción de fin de semana, en Chipichape, Forplaz y Santanderiana de cascos, hay una calle 48, con carrera 18, cascos desde 45 mil pesos, cascos cerrados, muy baratos, y cascos certificados, ¿no?, cascos abiertos para la ciudad, también certificados, desde 25 mil pesos, porque están en promoción, ¿por qué?, porque es que Santanderiana de casco, cascos es mayorista, y cuando usted compra a alguien mayorista, puede bajar los precios, hasta lo mínimo, entonces, aproveche la instalación de las defensas, mañana, hay regalos para todos, no se los vi, que hay obsequios, los que quieran comprar las mangas para el sol, los impermeables, los baúles para la moto, las defensas para cualquier tipo de moto, referencia, vaya a Santanderiana de cascos, por Plachipichapen, a calle 48, con carrera 18, veamos cómo en Villalena Norte, Villalena Norte, capturaron a un rata que había atracado en el barrio Colorado, en la cemento, perdón, a un empresario que había retirado 15 millones del banco, pues el rata pensó que había coronado, resulta que lo siguieron las autoridades, lo siguió la policía y lo capturaron en Villalena Norte, ¿en la qué dirección fue que lo capturaron?, en la calle 16A, con carrera 22, de Villalena 2, haya capturado a este rata, escuchemos la información, bueno, sí, ayer sobre el sector de las cementos, al norte de Bucaramanga, 7 y cuarto de la mañana, una persona que iba en su vehículo, es abordada por dos sujetos en motocicleta, quienes lo intimidan con arma de fuego, proceden a realizarle el hurto de un dinero que llevaba 15 millones de pesos, inmediatamente vecinos del sector informan a la policía, disponemos de plan candado en el sector del barrio Villalena 2, en la comuna 2 de Bucaramanga, logramos la captura de uno de los sujetos, quien en su poder tenía los 15 millones que acaba de hurtar y un arma de fuego con la que intimidó a la persona, este sujeto y la motocicleta en la que se movilizaban es puesto a disposición de fiscalía y a orden de la autoridad competente para que define su situación jurídica, bueno, sabemos que esta persona es un comerciante que está llevando este dinero hacia el sector de Río Negro para continuar su labor de comercio, compra y venta de algunos elementos, poder asumimos es que alguna persona que sabía que él portaba este dinero fue quien avisó o se puso en contacto con algunos bandidos para que lo interceptaran y cometeran el hurto, bueno, lo que sucede es que el sector del comercio en Bucaramanga mueve mucho dinero todos los días, entonces, bueno, muy bien por el señor coronel Eljaro Lincapié, el señor general Juan Libreros, el señor coronel López, el señor coronel Cláudor Cardona, el mayor Sandoval y todos los comandantes del distrito, primer distrito de policía, la zona norte y la zona sur, pero especialmente mayor Sandoval porque con los buenos policías que tenemos en Bucaramanga lograron capturar a ese rata miserable y falta capturar al de la moto, si las personas saben gánese la recompensa, aprovechen, platica hace falta y se necesita, entonces, digan cuál es la placa de la moto, color de la moto, referencia de la moto, en dónde vive el rata, en dónde se la pasa, pásenle toda la información porque entre usted más preciso sea, más plata gana, aprovechen. Bueno, seguimos, rápidamente vamos como en pie de cuesta este tipo sí que abusa, es un moto pirata o no se sabe si, me dijeron que era un moto pirata pero la chiva en Colombia, vea, así es la chiva en Colombia, llena de trastos y de todo, pero vea, esta es una moto chiva en pie de cuesta, miren las otras imágenes, Nicole, increíble, ¿no? Pero vea, lleva un fardo de tamo, ¿cierto? Fuera de eso lleva un bulto de alimento en la parte de adelante, lleva otro bulto de alimento atrás, por Dios, si uno dice, vea, dónde está el policía, digo yo que es moto pirata porque vea, tiene un casco, eso es no quererse ni querer la vida ni quererla, la moto es para dos personas y para, ahora no puede haber la carga sobredimensionada, ¿cuál es carga sobredimensionada? La carga que le pase a usted del ancho de los hombros o del alto de los hombros hacia arriba es carga sobredimensionada, usted puede llevar perfectamente una canasta o tres canastas de cerveza o dos canastas de cerveza que es lo máximo que le puede, que no pasen los hombros y que no tapen, pero vea, este sí que la deben meter, se salvó de que no lo encuentre un policía si no se lo meten y le meten la moto mínimo 15 días de patio, ¿cuánto valen los 15 días? Increíble, no sé no quererse. Ahora veamos este video donde los ciudadanos capturaron a un rata pero llegó la policía tan de mal a la gente que llegó la policía y no le alcanzaron a quemar la moto porque las motos de los ratas hay que quemarlas, hay que quemarlas porque los jueces de control de garantía los dejan libres y ellos teniendo detención domiciliaria, teniendo brazalete siguen atracando, siguen haciéndole daño a la gente. Ya sabe, bueno, rey está, veanlo, es bello, él es bello, ya sabe, papá, él es bello, la conorreí está echando mano por acá, ¿cómo lo oyeron? ¿Ah? De la que salvó. Qué hermosura. Qué hermosura, el moto, vean las plaquitas de las raticas que llegaron a Provenza, ¿no? Ay, no, 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 véanlo, ellos, también hermosos, ¿no, mi hermano? Colabore, eso, es bello, hermoso, también, perro y huecutas, palparío conorreas y huecutas. Estos ya han cometido varios delitos, varios atracos, lo que pasa es que toca quitarle el audio, que el señor está diciendo muchas groserías, pero con esos pantaloncitos hay que quitárselos, esas camisitas hay que subírselas y a la cabecita, taparle la cabeza, hacerle un nudo así y ojalá echarles una bolsita de agua así, eso se siente como que no pueden respirar, es la tortura de la bolsita de agua delicioso que se les puede hacer a esos ratas, para que aprendan a trabajar miserables, ratas, que cuánto friega un trabajador para lograr tener algo y estos miserables quieren robarse un momentico, ay Dios mío. Saludo para Gabriel Galvis Duarte que nos está sintonizando, Giancarlo Zambrano que dice que sí, que ese tipo es una basura, Gabriel Galvis Duarte que también nos está sintonizando, muchas gracias Luis Lorenzo Rodríguez y todo lo que le han dado sintonizar a todas las personas que recomiendan impacto, Tatán Ruiz también nos está sintonizando, muchas gracias, toca bloquear algunos, aquí ya bloqueé un sujeto que se pone a dar basura, pues lo bloqueamos para que aprendan a ser pendejos, Benjamín, mi amigo Benjamín Ardila Jarlista está en la sintonía, está sintonizándonos por Claro, todos los días por Claro, Canal 930, ya nos están viendo, saludos a todos nuestros amigos que nos ven en diferentes ciudades, saludos a Leonardo Castro en Chile que nos está viendo, oh, qué bien, Che Mario también organizador del encuentro de Villa del Mar en Chile, muchas gracias, qué bendición, gracias, tenemos muchos televidentes, Eduardo Ávila en Brasil que nos está sintonizando a través de Televisión Ciudadana por Facebook debido a que él está en el grupo Bikers del Mundo, bien, bien, saludo motero para él, Gabriel Garri Duarte, José Wilson, Ortega Gómez, Carolina Robles Muñoz, Yanet Quiñones, Milena Ramírez, Ugualizander Afanador, Gerardo Morales, todos los del grupo TM900 de la ciudad de Medellín, el capitán Centella y todos los que nos están sintonizando, qué bendición, gloria a Dios por todos ellos que siempre están en la sintonía de impacto, el defensor de la familia del transporte. Ahora vamos con la siguiente nota, mire esto, qué pasó aquí, Nicole, esta es la tala de árboles que hay en la carrera 27 con calle 40, vea, tumbaron por lo menos unos 15 árboles, mientras las ciudades nos morimos de calor, la temperatura sigue aumentando, aquí siguen talando árboles, los vecinos llamaron a la Corporación de Defensa de la Meseta de Agujeramanga y resulta que ni siquiera fueron, ¿por qué? Porque al parecer fueron los que le dieron permiso para que tumbaran esos árboles y quién le dijo que podían tumbar árboles así estén en un espacio cerrado y además esto no lo pueden hacer porque esto está dentro de la cañada de la Rosita, ¿no? O sea, ahí no lo pueden hacer, qué pena, pero a esos tipos que hicieron eso y a los que autorizaron la tala de esos árboles de crimen ecológico deben meterlos a la cárcel a todos también porque cárcel por igual parejito y hay que ir a comer delicioso, mire, ahorita hay comida, este restaurante no tiene puertas en Bucaramanga, ¿cuál es el restaurante Dinamar? Ahí está doña, ¿cómo es que se llama? Doña Adela y por supuesto doña Luisa Durán del restaurante Dinamar, vea, atendiendo, escuchemos. ¡Due, doctora, me gusta la madre! ¡Ay, miren eso con el caladito que le echa por encima! ¡Ay, si la repita! ¡Ay! No va a decir que si es una bendición, ¿no? ¿Y usted no va a comer nada? Sí, claro. ¿Y la gallina que va a pedir? ¿Qué va a pedir? Una gallina completa. ¡Ole, la gallina completa para doña Luisa, mure! ¡Ole, Cristian! Papi, venga. ¡Uy, gallina criolla! ¡Hágale, hágale mi amor, hágale mi, esto es un lindo, me entiendo, tú me que está igual a barato a siempre, hermano. Las 24 horas usted topa toda la comida típica santandereana. ¡Mire, por ejemplo, esa belleza que viene ahí! ¡Ay, qué rico es puerga, hermano! ¡Oh, belleza! ¡El Egua, no hay una Egua! ¡Que venga, aprovecha, malo, que esto se arrua, que es de aquí en Dinamar. ¡Ay, llegó el cabrón! ¡Qué bien, vea! El restaurante Dinamar queda en la carrera 21 en la avenida Quebraseca frente a la bomba y mientras ustedes comen le arreglan el carro, lo tanquean, bueno, de todo. Por eso aprovechen y disfruten todo lo rico que es allá, los desayunos santandereanos, seis mil pesos, con arepita, con caldo de costilla, caldo de pescado, lo que usted quiera. Saludos, ah, ya saludé doña Rosa a la esposa de Eduardo de Chicharrón Broster y yo nos saludé a Cindy y a Angie que nos están sintonizando. Saludos, motero. A ustedes les recomiendo que vayan a la iglesia el domingo. Yo especialmente les recomiendo que vayan a la iglesia cristiana donde crean Padre, Hijo y Espíritu Santo para que usted aprenda a orar, aprenda a conocer la Biblia y no venga cualquier evangélico, aleluya, meterle los dedos a la boca a decirle que es aquí y allá. No, la salvación, la religión no salva, lo único que salva es Dios, no salva ninguna iglesia, pero usted vaya donde lo capacite mejor. Yo voy a casa sobre la roca, a mí me gustaría que ustedes fueran allá. Señoras y señores, Nicole Chacón les desea bendiciones, Juan Diego, Rojas y José Velásquez Pereira en la Dirección General de Impacto les deseamos feliz noche. Y lloren por mí para que me encubren y jueguen rápido. Chao. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velásquez Pereira. y el armor God of the Mountain de la familia internationale y el transporte. Hay que ir a esa openings en la jobs De la noche y el transporte. Gracias.